Yo soy Tomate, y yo soy zanahoria Tomate y zanahoria, zanahoria y tomate Yo soy zanahoria, y yo soy un tomate Zanahoria y tomate, tomate y zanahoria Tomate y zanahoria, reboot temporada 2 Episodio 35, error ¿Qué coño le pasa a esto? Lleva cargando más de 3 días ¡Funciona, pedazo de chatarra! ¡Para, que te lo cargas! Mira, por fin aparece algo ¿Y esto qué es? Error al establecer conexión con reboot-reboot La señal está a 42 días luz de distancia Y no podrá retransmitirse hasta haber pasado 42 días desde su emisión ¿Qué significa eso? ¿Tendremos que esperar 42 días? No, no son 42 días desde hoy Son 42 días desde su emisión ¿Y cuándo fue su emisión? No lo sé, pero llevan desaparecidos varias semanas Así que depende de cuándo se emitiera su señal desde su desaparición Deberá llegar aquí cualquier día de estos Podría ser mañana, o de aquí a 3 días O la semana que viene, o en varias semanas No se sabe Habrá que esperar Lo que sabemos es que será en menos de 42 días ¡Continuará!